Hey que tal como estamos estamos aquí en un nuevo video del día donde vamos a hacer el unboxing de las figuras de Cos por SESAM STREET Tenemos todas las jugadoras que llegué al día de hoy y están super chidas ya vi una así que vamos con el video y entro video Pues ya estamos aquí en el unboxing review de lo que son los personales de SESAM STREET por Cos Y pues nada osea esta es una cajota la que tenemos ahí yo pensé que iba a ser mas chica o algo así Pero en el pues nada la marca Cos para que no para los que no la conocen es esta de la oso son como unas figuritas de hecho como de tamaño Que tienen como un touch en los ojos y se ven bien chidas es del mismo diseñador se llama Cos el diseñador Pero lo que venimos a enseñarles hoy son los peluches de SESAM STREET por Cos así que pues vamos a empezar el unboxing de uno por uno para que los vayan viendo Y la calidad que se maneja con los peluches así que vamonos Pues empezamos el unboxing con Pues es Big Bird y pues nada se hace peluche normal de Blas de SESAM pero se le agregan los ojitos de Cos y pues eso es lo que le da este como hype a estos peluches Pero fuera de eso osea el material esta bastante padre yo pienso que si los vas a comprar van a ser para coleccionar Para que lo pongas en tu estante ahí y pues osea queda bastante para tu colección si tu deseas comprar este tipo de peluches Osea este no es el unico este lo voy a poner por aqui voy a sentar para que sea bonito El siguiente personaje que tenemos es Alberto alias Beto Pues aquí tenemos al Beto Ehh buen personaje de Blas de SESAM la verdad A mi me divertia bastante Pues nada se lo estoy rompiendo con mucho cuidado Pero pues Pero pues Ah si se viene loco eh Ah esta chido Este si esta bonito Y esta ya Beto eh Esta bien chido porque vean el detalle de su playera El detalle de sus tenis Ehh bien chido Y pues hoy no pueden faltar los ojos haciendo referencia a la marca Cos Y pues nada osea Miren Ah esta mas grande el pollo este No pues este es el Beto Si esta chido este Pero creo que van a ser mas chidos los que viene a continuacion Vamos a empezar con el Enrique El siguiente que tengo aqui a la mano Oh jaja Estamos estafando Como pueden ver vienen bien cubiertos Basura de este lado obvio Y pues nada se Igual es de playera de rayas Igual que estan bien solo que Verticales y horizontales Estan chido eh Estan bastante cool Igual ojitos asi chidos Nada si estan El material esta bastante padre eh Si si me gustan un buen Nunca había comprado una figura de Cos pero Si estan chidas la lenta si valen la pena El siguiente personaje que tengo aqui Es uno de los mas icónicos de la plaza de Samo Y pues es porque el que todos Lo Pues lo ubicamos Y aqui lo tenemos Es el señor Elmo Que pues Ah este si esta bien loco eh Si me gusto mas que todos los anteriores Ah esta mas grande eh Esta chido Solo que Osea si no parece tanto Elmo con esos ojos eh Da miedo Si osea da miedo Si osea da miedo Hace este el video que es como que Pues el ultimo lo deje Porque es el Bueno para mi es mi Personaje favorito de la plaza de Samo Entonces Pues aqui esta Le gustan las galletas Es el señor Monstruo come galletas Que Neta Yo creo que es el mas rifado de todos Vean esta hermosura Esta chido va Esta bien chido Si esta obeso Era obeso No era tan obeso Si si era obeso Si Si era obeso Aja Nada mas como que esta parte Y el basurero Y su galleta Vamonos Hamale Es el alzo wey Y su Y su Y su